Voy de cuidadora al viaje escolar de historia de Bill Hayden a Charlestown Landing. ¿Dices que el viaje se cancela a menos que tú vayas? Tendré que revisar mi calendario, pero por ahora sí. ¿Puesto a que te pondrás short para el viaje? ¡Siéntense, maldita sea! ¿Cómo se atreven a tener sexo en este viaje? Todos aprendimos la lección. Yo digo cuando se han aprendido las lecciones. Ya se aprendieron. Gracias.